Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Luis Vitor, estamos aquí en Eye of the Beholder, episodio 3, continuando donde lo dejamos. Nos encontramos en esta mazmorra, de nuevo, entre dibujando mis propios mapitas y leyendo un poco los que tenemos por aquí. De hecho esto es así, aquí hay una curvita y aquí nos dirige hacia ella. Y aquí hay nada que ya está visto. Ok, pues antes que nada voy a enseñar una cosa bastante guay. Mirad, 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 mirad que preciosidad de Beholder. Me he comprado un Beholder para hacer una nada, porque mola bastante. Entonces me he comprado un Beholder, porque me gusta y porque estoy como bastante obsesionado con... ¡Ay! ¡No te caigas! ¡Casi se cae! Dios, muy frágil, resina. Porque estoy bastante obsesionado con el bicho este. Vale, en el anterior episodio me mataron, mataron a unos personajes, cargé una partida y llegué mirando el mapa hasta aquí. Y vamos a continuar por un camino que está aparte. Este camino está aparte de donde venimos. Fui por aquí, esto fuera de cámaras. Aquí había una ración, creo, nada más. Nada sorprendente. Por allí se vuelve hasta el X5 que nos llevará a donde me mataron y vamos a continuar por aquí. Como siempre, voy a apuntar en el mapa. Si lo veo necesario, miraré el mapa que tengo aquí impreso. Lo voy a mirar al final, porque me conozco, pero me gustaría no hacerlo. Uno, dos. Y el tercero gira a la izquierda. Tenemos un giro, vale. Hacia el oeste, orientados, vale. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! Vale, a la primera. Cuidado, cuidado, cuidado con todos los bichos que hay por aquí, porque dan un miedo, chico, que me cago en la leche. Vale. Esto volvería hacia acá. Aquí tenemos camino hacia acá. Y esto hace así. Hace así. Y esto hace así. Vale. Vamos a ir primero por el lado de la derecha. Vale. Tenemos uno y un giro. Uno y un giro. Y aquí tenemos uno. Y sala. Tenemos aquí izquierda. Aquí avanza uno más. Gira hacia el sur. Esto es el sur. Uh, vale. Qué raro. Y esto hace así, con dos de hueco. Uh, qué miedo. Esto parece al sonido del maestro. Ese sonido sale en Minecraft a veces. Vale. Entonces, por aquí... ¡Oh, hay otro camino aquí! Tenemos otro camino que hace así. Girando por ahí. Y esto... Vale. Nos deja un camino recto de al menos dos, tres, tres tiles. Y esto nos deja un camino a la izquierda. Uf, qué liadita. Voy a ir recto. Tres tiles. Y giramos a este lado. Esto es un cuadrado al final. Así que vamos a comprobarlo. Que es un cuadrado. Esto de aquí es un cuadrado. Vale. Un cuadrado. Un cubo. Perdón. Hay un cubo aquí. Esto continúa hacia arriba. Me voy a quedar sin papel. Lo cual es una tremenda mierda. ¿Queda mucho más para arriba? Sí. Viendo... Si estoy donde creo que estoy, sí. Todavía queda... Todavía queda bastante... Papel. Eh... Oh, no. Espera, 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 espera. Vale. Sobre todo, mirad las paredes. Porque las paredes pueden tener cosas. Pasas. Orientados hacia el norte. Vale. Pasamos al cuadrado. Aquí está esto de nuevo. Va a haber que hacer otro... Va a haber que hacer otro... 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 Eh... Otro paréntesis. Es decir, lo dejamos aquí. Nos vamos aquí. Lo cual es una mierda para... A la hora de dibujar el mapa. A la hora de... De sacarlo todo. Pero bueno, vamos a hacerlo. Dibujando esa línea roja aquí. La línea roja marca un teletransporte a otro sitio. Entonces, orientados hacia el norte. Aquí está el cuadrado. Después del cuadrado, aquí tenemos... Eh... Espera. Vale, sí. Después de... Esto es aquí. Ah, entonces, aquí, perdón. Aquí tenemos un hueco. Tenemos aquí camino. Y aquí tenemos camino. Vamos por aquí. Que esto... Avanza un cuadrado. Baja. Aquí avanza dos. Y continúa. Esto es otro... Vale, a ver... ¡Eh! ¡Ah! La mierda. No le he dado. ¿Se ha ido? Está ahí. Vale. Le he matado porque... Porque no me fiaba yo. Esto iba para ti. Esta daga a lo mejor es chula, ¿eh? La daga esa... De piedra. Pero no sé exactamente qué hacer con ella. Daga de piedra. Claro, pero es que a cuerpo a cuerpo no estoy haciendo... No estoy luchando contra nadie. Oh, creo que me he perdido. Oh, oh. No sé dónde estoy. Vale, vamos a dar un par de pasos. A ver si encuentro un lugar reconocible. Estoy mirando. A ver... Pero no. Esto parece completamente vacío. ¡Eh! Oh. ¿Dónde sabes tú, cabrito? Vale. Si le das... O sea, está muy bien que tenga el clérigo que hace lo de... Expulsar muerto. ¡Oh! ¡Oh! Tengo llaves. No, no tengo llaves. Entonces he encontrado una puerta. Pero no tengo la llave. Y estoy bastante perdido. Eso seguro. Como siempre... Por culpa de ese zombie que he perseguido. ¡Uh! Ración. Bueno, pues increíble. Porque estamos empezando a estar mal de raciones, ¿eh? Bueno, a ver. A ver, mal no. Todavía tenemos unas cuantas, pero... Toda... A ver, no porque como guardé la partida y tal. En realidad he jugado menos tiempo. Pero... Jolín. Poca broma con las raciones, ¿eh? Ahora sé lo que sienten mis jugadores cuando empiezan a... ¡Uh! Vale. Como siempre, dejamos una piedra. Aquí hay algo chungo, tío. Vale. Seis inteligentes. Eh... Cargar... Salvar juego. Recordemos que solo tenemos una... Una... Una salvada de guardado. Voy a mirar donde estoy. Así por encima. Voy a mirar más o menos donde estoy. ¡Uh! Ya sé donde estoy. Me he encontrado. Fíjate. Vale, vale, vale. Me he encontrado. Estamos... No sé si no se va a hacer un cagarro esto. Estamos aquí. ¿Vale? Aquí, aquí, aquí. Estamos aquí. Aquí hay una puerta que pone que hay algo. Porque aquí está el interruptor que hemos visto. Aquí a la derecha hay una sala que vamos a ver antes de seguir. Y ahí hay... Cosas. Una palanca y un botón. ¿Y dónde estaba la puerta esta... Cerrada que hemos visto? No lo sé. Bueno, al menos me he localizado. Vale. Hemos guardado. Vamos a intentar matar a esta gente. ¡Uy! ¡Es un 4! Misil mágico ha sido eso, eh. Espera. Fecha mágica. Joder, y no os estoy dando, tío. Golpea cero. No puedo. Vale. Espérate. No puede. ¿Por qué? Cuidado de días mágicas. Vale. Cuidado. Tranquilos, tranquilos. Vale, uno menos. Me han dado un hacha, eh. Bastante guapa. Ahí, venga, muere. Uf. Vale. Muertos. Uf, qué nervioso me he puesto. Un hacha, torrica, tío. ¿Es mejor el hacha que la espada? ¿Cómo saberlo? Tenemos una palanca. A ver, por orden. Los cuchillitos van para ti. El dardo igual. Otro cuchillito. Otro cuchillito. Un botón y una palanca. ¿Esto abre esto? ¡Oh, oh, oh! Cuidado. A lo mejor tiene menos... Menos tirada. No estoy dando, tío. Tengo una mala suerte con las tiradas. ¡12! Uh, bastante daño. Me gusta. Eso me gusta. Vale, hemos abierto esta puerta. Y aquí va a haber cosas guay, ¿verdad? Y me cae algo guay aquí, tío. Una poción de sanar que no sabemos utilizar. Porque aún no sabemos utilizar pociones. No lo he mirado. Dije que lo miraría. No lo he mirado. No hay nada. ¿Ya está? ¿Sólo una poción de sanar? Esto estaba pulsado. Lo vamos a dejar sin pulsar. Vale. Pues voy a volver. Voy a seguir el mapa este porque como ya lo tengo dibujado. ¡Uy! Otro zombie. Quita bastante. Quita bastante el hacha, ¿eh? No es... No es bromita. Vale. Aquí vienen estos jiritos raros. Aquí pone que hay un camino secreto. Justo aquí. Pero no hay nada que nos lo abra. Así que lo ignoro y ya está. ¡Ah! He atacado al aire. Vale. Si le atacas al aire, no le das a nada, ¿eh? Vale. ¡Uh! Mira, este camino no está abierto. Esto sí que es secreto. Estoy siguiendo el mapa dibujado para ver las zonas cerradas donde podría haber algo. No, aquí no hay nada. Vale. Estamos orientados hacia el... ¡Uy! Quita los hechizos de... Hacia el sur. Vale. Aquí, aquí, aquí. Y aquí tenemos caminito secreto. Hay como caminos secretos abiertos y otros que no. Pero no logro discernir... ¿Qué hace que uno esté abierto o no? Vale. Estoy orientado todavía, que es lo bueno. Espera, esto no debería estar así. No sé... No sé qué es esto. ¡Ah! Ya, ya sé dónde estoy. ¡Uh! Podemos salir de aquí. Podemos irnos de la manmorra ya. Bueno, del... ¡Oh! Cuidado con ese, ¿eh? Vale. Orientados hacia el sur. ¡Oh! No te he visto. ¡Oh! Eh, 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 eh... Esto norte... Ah, vale. Ya está. Perfecto. Creo. No. ¿Dónde estoy? Si aquí hay una zona grande, sé dónde estoy. Vale, sí. Hay una zona grande. Ah, sé dónde estoy. No puede ser. No puedo estar aquí. ¡Ah, sí! Fíjate. Y la puerta. Ah, con la llave. Que no pone con qué se abre esta puerta. Pero esto nos lleva al nivel... ¡Ah! Con la llave dorada. Claro. Con la llave dorada que se conseguía aquí abajo. Viajando por L2. No, viajando por T2. Ah, ya te veo ya. Viajando por T2. Ah, ahí está la cerradura dorada. Esto... Nos lleva... A T1. Perfecto, perfecto. Mira, la experiencia. Perfecto. Y en T1... Ya lo puedo mirar desde aquí. Conforme salimos... Por aquí, por aquí, por aquí... Ahí está el ascensor. Este es el ascensor. Este es el increíble ascensor. De X5. Y el ascensor... Nos puede llevar... Eh... De X5 íbamos a... X6. Que es la habitación... Donde me mataron. Que es esta, precisamente. Es un calabozo... Donde está lleno de bichos. Y aquí me mataron. A lo mejor hay cosas. Pero hay demasiados bichos, eh. Eso está asegurado. Hay muchos bichos. Y el hechizo espada llama... Es bastante mierda, eh. Puedes utilizar para... Aizar persona, a lo mejor. Porque al menos... Saliendo por aquí... Llegaríamos a otra zona. A la zona Q1. Pero claro, no nos interesa... Tampoco ir a esa zona. Porque eso nos lleva a donde... Es que... Pero a lo mejor hay algo. No, vamos a pasar de este sitio. Sea lo que sea lo que... Hay aquí. Vale. Ahora la pregunta es... Esto nos ha llevado... Ah, sí. Ahí está. Nos ha llevado al sitio bueno. Una piedra. Vale. Pues por aquí no habíamos venido. Aquí está la llave de oro. Y esto es... Oh, 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 oh. Sal, 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 sal. Con nueve mueren, eh. Ah, espera, recárgate Toma ¿Puedo hacer esto mientras no nos vean? Ajá, llave de oro Vale Okidoki, ya sé dónde estamos Vale, pues nada, ahora volvemos y ya está Esto se cierra Movemos la habitación Abrimos Y esto si es desde X5 Por ahí no es, es por ahí Ah, no, es desde, por ahí podemos ir, pero no, es desde T1 Desde aquí es directo, ah, ya está Desde aquí es directo, vale Y esto es la bajada Al siguiente nivel Vamos a acampar, vamos a curar a todos Y salvamos la partida Ahora sí, sabiendo dónde estamos Y empezamos a dibujar en una nueva página Perfecto Bueno, antes de cargar A ver Eh, mira, me queda un conjuro nuevo Pues voy a poner un escudo Vamos a quitar golpe a cero Espera Vale Eh, detectar magia Sí, me gusta Misil mágico, me gusta Escudo, no Me voy a poner dos misiles mágicos Y dos flechas mágicas Me gusta, me gusta, me gusta Vale Pedir conjuros Vale, aún no tiene nivel suficiente Y este tiene Esto no ha subido de nivel, ¿no? S o S no sé lo que hace, tío Espada, llama Vamos a borrarla Eh No sé qué hace de tener ven Paralizar persona Y S o S Por si acaso Eh, no tienes permiso para usar pegaminos Pero tengo Tengo uno Bueno Vamos a curarles Aunque con esto perdemos raciones Creo yo Y vamos a pasar a una nueva hoja Nivel 3 Por curiosidad voy a mirar Más o menos desde dónde empezamos Para tener una idea de cómo De, cómo lo tengo que poner Vale, empezamos como arriba a la derecha Vale Vale Pues a ver Siendo esto el norte Eh El este Se convierte En A ver, espera, sí Norte, sur, este O este Ah, no Me he equivocado Entonces esto es al revés Sí, es al revés Vale Voy a ponerlo así Vale, esto es el La flecha roja Significa que subimos Para arriba He llegado a A salvar Creo que no he llegado a salvar Voy a salvar Por si acaso Hay que, hay que Quiero guardar bastante Sobre todo cuando Cuando sea un progreso Obvio Que no es que haya hecho Nada mal Me tengo que arrepentir Vale Hacia el sur Tenemos un Un Una casilla Y nada más Una hacia el norte Y tenemos ya Una encrucijada Vamos a ir primero Por aquí Vale Esto hace así Y aquí tenemos Una puerta Con un botón Caminando hacia el este Vale Entramos en la puerta Un avance Y un giro Es un giro de dos Es una habitación De dos De ancho De dos Por dos Y aquí tenemos Otra puerta Uno Oh Uhhh No se ha cerrado Vale Uno Dos Tres Te sientes aturdido Uhhh Hacemos un detectar magia A ver Detectar magia A lo mejor Sube una maldición O algo Uno Dos Tres 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 por dos Una sala De tres Tres por dos Eh Orientada Hacia Uy espera A ver Hacia el norte Me ha vuelto a girar Me está girando Mira Mira Cuando me aturde Me gira Ahora estamos yendo Hacia el sur Me había devuelto A la sala de antes Ahora estamos yendo Hacia el sur Aja Hay que fijarse Mucho En la En la Vale 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 Fin del conjuro Detectar magia Vale Vale O sea Esto es hacia el norte Esto es hacia el sur Y hay una sala De Dos por tres Eh Hacia el oeste Esto es Así Lo he hecho bien Lo he dibujado bien No creo Si Lo he dibujado bien Fíjate tú Que fantasía Hay que mirar Que estamos yendo Eh Me ha vuelto a girar Vale Hacia el oeste Hacia el oeste Esto era de Uno Dos Uno Ah Es muy difícil contar Es de tres ¿No? Tres Y la siguiente La puerta Eh Hacia el oeste Si Esta es la que quiero coger La puerta Luego uno Luego giramos Oh Oh Que susto Dios ¿Qué era eso? Me cago en la leche Joder No me esperaba Que eras un hombre lobo Un kobold Todo Todos son monstruos De corte clásico Oh La flecha ahí Vale A ver Paciencia Primero Eh Venimos aquí Izquierda Uno Luego esto gira Izquierda Viene por aquí Esto gira Al menos uno Me voy a volver a comer A mi mismo Estamos orientados Hacia el este Eh Creo que me he debido De dejar De comer alguno Porque si no No me explico yo Vale Esto nos da por ahí Uno más Vale No voy a dibujar esto Voy a dibujar simplemente Que aquí ya no hay nada más Porque esto no Uy Espera Vale Ahí está la flecha Vamos a continuar por aquí Oh 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 Toma Raciones Uh Va a haber que comer Vale La flecha se estoy dando a ella Porque de momento De momento Nadie tiene arco Entonces Vale Esto entonces Hace así Vale Esto Termina ahí Y esto continúa por ahí Vale Ahí está la flecha Esto Hace aquí Hueco No hay nada más Me estoy Me he comido un poco a mi mismo Dibujando el mapa He vuelto a Bueno Pero la realidad No se diferencia Tanto de Pasa que me he comido Cálculos en los pasillos Tío Ah mira Esto era de tres Por ejemplo Si me he comido Cálculos en los pasillos Pero bueno Vale No Esta zona es cerrada No hay nada más Ahora ya es Volver Por donde he venido Que no me aturda Ahora hay que ir Hacia el este Exacto No se ha abierto Nada Pero me he visto Atento Con el detectar Magia Esta era de tres Y la he dibujado de dos Por eso se ha Habido fallito Y aquí está esto Vale Vamos a hacer Hay que comer Hay que comer Vamos a comernos La grande De cada uno Y ya me quedo Sin la grande La grande Nos la comimos En el anterior episodio Tú puedes comer Tú hace falta Que te comas la grande Tú puedes comer otra Bien Tú no aguantas Con la grande Vale A ver Entonces Si esto está aquí Ahora ya Izquierda Muy bien Continuamos Esto así Vale Lanzamos Uno Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Y aquí hay una bajada Que vamos a borrar esto De aquí De antes Y fingir que terminó ahí Y hay algo aquí Un TP Mierda Vale No vamos a hacer TP No vamos a hacer TP Todavía Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y hay algo más Otro TP Hay dos TP Seguidos Este TP No sale en el mapa What No hay TP Es una bajada Y por qué Y por qué he visto yo un TP Estoy loco Me está volviendo loco Esta mazmorra Maldito Beholder Tío Si hay una bajada De nuevo No vamos a usar el TP Vamos a hacer Uno Dos Ey Ojo Fíjate Pedamino monje De causar heridas mágicas Pero es pedamino de monje Para qué valen Si no O sea Si no puedo Es para que lo aprenda alguien Puede ser Bueno Orientados hacia el sur Habiendo descendido Uno Aquí hay una sala secreta Vamos a marcarla Con una X De secreta Entonces Una de secreta Una Dos Tres Y a la que hace cuatro Tenemos Hacia el este Una Dos Uy He visto algo ahí Vale Espera que venga Uh Le he metido diez Y no ha muerto Bastante tocho No se ha hecho mucho daño Pero No excesivo Vamos a volver a cambiarnos a la onda Para poder hacer algo con ella Porque es que si no No estamos haciendo nada A ver Esto era Uno Dos Y nos giramos Hacia el sur Vale Bien Voy a girar la libreta Para tenerlo claro Cuanto llevo De vídeo No lo veo Oh Se me ha puesto esto delante Y no lo veo Voy a tener que imaginar A qué hora Llevo como media hora Voy a tener que imaginar A qué hora ha empezado Vale Y esto gira hacia el sur Claro Pero vuelve a girar A ver Espérate Vale O sea Esto es A ver A ver Esto es así Hacia el sur Giramos Avanza dos Gira Ah vale Claro Es que esto no es así Entonces Esto gira hacia acá Gira hacia allá Eso gira hacia allá Me vuelvo a comer a mí mismo Pero porque Antes me equivocaba Entonces me equivocaba Con todo A ver Si no Es que como Como me he comido a mí mismo Antes ya 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 te comes Ya te comes Un poco todo Hay que Hay que borrar Mapa de antes Como si hasta ha visto Lo de antes Voy a fingir Que es una zona Mucho más cerrada Vale Entonces así Abrimos hueco de mapa Vale Entonces Aquí venimos Este agujero Uno Y esto Aquí hay pared A la izquierda Tenemos Uno Y Para dentro Y esto continúa Orientados hacia el norte Muy bien Vale Vale Entonces aquí están Estas Tres Y aquí Hacia el Oeste Las mías Estas las he hecho bien Y aquí Hacia el Oh Ah no Vale Vale Las tres Y aquí Hacia el oeste Hay Una gran cantidad De nada Muchas Muchas De las Estas son Nada O sea Esto hace así Una esquina rara Y hay Nada Vale Pues hay que Volver Vale Aquí estaba el botón Vale Bien Si estamos en el botón Estoy orientado Recto Aquí estaba el dragón este Por ahí hemos ido Vale Pues por aquí Esto es hacia el sur Perfecto Todo el rato O sea Todo este Está bien Porque el empleo De holders Yo hablando Conmigo mismo Sobre cosas que Sobre Sobre cosas que están pasando No Sin enterarme del todo Vale Tenemos Uno Dos Tres Uno Dos Tres Y tenemos Puerta Tenemos Puerta A ver Que hay Puerta Uh Dos cerraduras Vale Tres cerraduras Y yo tengo Un total De dos llaves Veis el problema ¿No? Oh Oh Ha pasado ¿De acuerdo? Ah Se ve un monstruo ¿Qué pasó? Ah Me ha dado la llave ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ha cambiado La Al señor? ¿Cómo lo ¿Cómo lo ¿Cómo cambio Mi posición? Ay Que no sé Cómo se cambia La posición De las personas Me ha Liado A la posición Pero yo no puedo Tener a esta señora Aquí atrás O sea A esta señora Aquí delante Y al guerrero Aquí atrás ¿Cómo cambio Mi posición? No nos hemos visto Hasta ningún momento ¿No? O sea Vamos a hacer un salvadita Por cierto Pero ¿Cómo? ¿Cómo ha pasado esto? Por cierto Tenemos otra llave Pero es que me da miedo Que otra llave Saque otro monstruo El camino es este El camino es este Esto está claro O sea Esto ha sido Abrir esto Hemos llegado A una sala De tres por dos Donde había Una puerta Joder No hacemos música Y esto no ha hecho nada Sacarnos un monstruo Esto no se saca un monstruo Pero Pero en serio ¿Cómo he hecho esto? O sea No me he enterado Cómo he hecho esto O sea ¿Cómo he cambiado A lazo Y a la otra? Lo he ido a hacer Al clicar muy rápido Sobre gente Pero no sé No es como que pueda Cogerla Ni moverla De un sitio ¿No? No me gusta esto ¿Eh? Quiero Quiero cambiarlos ¿Cómo los cambio? Tiene que ser un botón Es que me da como mucho miedo No sé Que se borra el juego Que el juego diga Ah Te borras No La K nos abre La J No La I La I nos abre El inventario C de cambio No C de camp Che ¿Cómo lo he hecho esto? Además ¿Por qué entre ellos dos? Es que no hay nada Para pegar Claro Es que está detrás Es que entonces Pierdo el hacha Es que Entonces Esta señora Aquí delante No vale para nada No puede ni usar Una espada Es que no vale para nada Esta señora No tiene destreza Para usar nada No sé cómo Pero claro Si cambio el Si cierro Si minimizo el juego Sería Lo tengo que buscar en internet Lo voy a buscar Porque si no No hay otra opción O sea Es lo que hay Si no Si no No Eh Controls PC Vale a ver Manual No Ves Control setup Eh no Tiene como Muchos problemas Con mover Y tal A ver A ver Uh F1 No No Ase short cap Es que Es que Se me Se me Van a Se me Van a Pillar Hambre Tío Pero estoy Perdiendo El tiempo Aquí No sé No sé cómo No sé cómo Lo he hecho Tío Pero Ah no Eso es el movimiento Joder Joder Es que Esto es Absurdamente Denso Eh Oh Eh Ahí 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 Con el Shift Shift F1 Por Vale 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 Por Shift F4 Toma ya Madre mía No sé en qué momento Le doy al sí Pero vale Ya está Lo he encontrado Ok Hecho Vamos a usar la llave aquí Probablemente nos abra otro monstruo Ah ya lo veo Ya sé dónde está Mierda Vale Uff Se ha llegado un Un meco eh Otra llave Bueno Vale Y he leído Que las pociones se utilizan Si las tienes en el Si las tienes puestas en la mano Eso es verdad A ver Todo lo que tengo Son pociones de gran curación No me gustaría Hoy Gastarla Sin necesidad Pero bueno Ya hemos aprendido Cómo se hace esto Ha sido un avance Vamos a volver A ver Al Beholder Que de vez en cuando Está bien mostrar Que tengo uno Temblad jugadores Tengo un Beholder Y voy a tirar de 10 Para ver Efectos aleatorios Vale El Beholder es una mierda Cada turno Hace un Un efecto aleatorio Nada más No vale para nada más Te puede morder Pero como que no vale para nada Uno Dos Y tenemos un giro Eh Hacia el norte Claro Giro hacia el norte Y avanza Una sala De 2x2 Durante Oh Liada Eh Liadita De dictar magia Gema Y nada Backstabber Es una Backstabber En serio Si pego por la espalda Hace más daño Y solo tenemos Un agujero aquí Cómo va esto A ver Sí O uno A ver si hay algún otro sitio Ah vale Pero tenemos el teleporter Vale En vez de caernos por el agujero Vamos a ir al teleporter Porque o uno Nos tira A Nos tira El nivel 4 O uno Nos deja en mitad Del nivel 4 Que me estás contando Vamos a pasar De este agujero Tremendo Que trampita Pasamos De este agujero Tremendo Oh ¿De dónde sabes tú? Por cierto Cambiabas esto Por esto Y Veo Bastante inútil Llevar la daga De Backstabber Porque total Los monstruos No están contados O sea No aparecen Un número concreto Pensaba que sí Oh No No debería estar aquí Me he saltado El TP Ahí está El TP Vale Cuidado de Water De sistema de transporte Rápido En serio Esto es lo mismo Esto es lo mismo Siempre van de dos en dos Para que te vayas De uno a otro A ver Entonces Esto se llama Este TP Aquí lo llaman T1 T1 Nos mueve A T2 Y todo es esta Aferlamar T2 está Por aquí Tú Madre de Dios T2 T2 es bastante Difícil De 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 Dibujar Pero Lo Lo vamos a intentar Lo vamos a intentar Poniéndolo en una zona Completamente aparte Más o menos Está aquí TP 2 Vale Y como es hacia el sur Esto va así Okidoki Esto hacia el este Tenemos Un pasillo No, o sea Tenemos la puerta Directamente Vale Un botón aquí a la derecha Puerta Luego uno Con un botón Oh 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 Una maza Yo sigo creyendo Que son Armas Mejores Pero no No lo puedo ver De ninguna manera ¿Verdad? Nivel 4 No lo pone En ningún lado El daño De las armas Como tal Pero me han pegado Tremendo cachopo A ver Esto bajaba Por aquí Uno Esto continúa por aquí Bajaba uno por aquí Giramos hacia el oeste Uno Y aquí Esto gira Hacia el sur Otra vez Y esto continúa Continúa dos Y termina Nada por aquí Ok Uno Dos Tres Mejor contar bien Y luego Hacia el Oeste Tenemos agujero Aquí avanza uno Y tenemos agujero Hacia el este Aquí hay pared El backstab Tío A ver Estábamos aquí Ah Vale No es aquí Esta sí Pero esta Ah no No Sí Está bien Y esta Porque esta Vuelve al norte ¿Verdad? Sí Ah no Lo he hecho mal Lo he hecho justo al revés Estoy idiota Tío Se me va a acabar el típex Y entonces vamos a tener Un verdadero problema A ver Hacia el sur La libreta Que si no lo puedo Hacia el sur Tenemos Vale Ahora sí Por aquí Y esto vuelve por aquí ¿Verdad? Por aquí Y esto vuelve por aquí Esto entonces termina aquí Y esto llega por aquí Vale Vamos primero por el Oeste Que llegamos a ningún lado Supongo que aquí Es donde se colocan Los monstruos Para que no los veas Bueno Pero este estaba aquí Aquí tenemos una Y Ah Vale He visto que Haciendo clic derecho Aquí también cambias Así que así es como Lo hice antes Quizás es el momento De descansar un poco Porque si no Espera Podemos usar manos ¿No? Cura bastante Vale Aquí hemos avanzado uno Giramos a la izquierda Pero hemos avanzado uno ¿No? Sí Uno izquierda Otro Uno derecha Volvemos Aquí directamente gira Podemos ya Ir suponiendo Más o menos Cómo va a ser Jolín Es grande esta parte Cuando empieza a haber Mil saliditas Ya desconfía Vamos por orden Una Una Dos Y a la tercera Gira Hacia acá Una Gira Una Gira Y una gran cantidad De nada Esto ¿Cómo es así? Espérate que me encuentre Ahora What the fuck ¿Dónde estoy? Ah Vale Espera Así ¿Cuándo me he metido yo Por este camino secreto? Vale Vamos a volver Uy No No Vamos a volver A ningún sitio Amigo Miedo me da Todo esto Hostia Verlo Verlo en general Da mucho miedo Por eso Dibujarlo Más o menos No es tan terrorífico Pero sí Lo he hecho todo bien Más o menos Sur Norte Sur Ok Esto nos devuelve Oeste Esto nos devuelve Hasta el Norte Vale Perfecto Ya me he localizado Vale Por aquí Hacia el sur Vale Esto así Esto así Esto así Esto así Esto así Esto así Son esos Vale Voy a girar el este Que no se me hace más fácil Madre de Dios Así Recto Giro Te he visto Te he visto Ven aquí Recargamos Ahora No puedo No puedo ¿Por qué? What the fuck ¿Qué pone que hay aquí? Estaba en el nivel 3 No en el 4 Qué raro Aquí no sale que hay ninguna puerta Ni abierta Ni cerrada Uy Ah vale Vale no Sí Qué raro Según esto Aquí no hay nada O sea O sea Ah no Espera Ah no Sí 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 Que sale una puerta Claro 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 Pero esto termina en nada O sea Termina en un En una sala Entonces ¿Por qué no puedo cruzarla? Ah Es un bug Pone que hay una puerta Pero no la hay El juego detecta Que hay una puerta Pero no hay puerta alguna Ha cruzado la puerta He perdido mi dardo Porque ha cruzado Pero sí que A través Sí que le veo a los monstruos Qué manera es esta De timarme Que aquí no hay puerta ¿Qué me está timando? ¿Qué me está mintiendo? A la cara ¿Qué pequeña hay una puerta aquí? ¿Qué ha venido aquí este juego? ¿A mentirme a la cara? ¿Que me ha quitado las piedras? Sin vergüenza ¿Que me ha quitado mis piedras? ¿Que no puedo pasar por aquí? Yo de nada Ni de espaldas No, no, no Está el monstruo No voy a tirar más piedras Hombre Que me estoy quedando sin Chabas que me quedo sin piedras Pero, pero amigo Esta mujer venía Con una maza de base A lo mejor Entonces una maza Es una mierda Oye Esto me parece Absurdamente feo ¿Eh? No te has dicho que no Esto Esta cochinada Que me acaban de hacer Me parece Bastante fea Esto sube Para el norte Madre mía Pues he visto lo que viene ahora Uno, dos Voy a mirar Voy a mirarlo esto Porque ahora mira Ahora mira lo que viene Mira una zona Que es como una zona rara Mira aquí Esta de aquí Que vengo por aquí Y hay esto Que es una cosa muy extraña Y se sube por el Entonces esto vamos a dibujarlo Como si fuera un cuadrado Con Túrbulos en medio Un cuadrado De mira Te lo voy a calcular bien Un cuadrado de Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Cinco, casi seis Y luego ya la puerta esta Porque este cuadrado No tiene nada más Vamos a dar una vuelta Así por encima Y luego hay que ir Al noreste Puede haber bichos ¡Opa! Pues sí que hay bichos No falléis Amigos míos Pero no falles Tanto Hijo mío Pero que pasa Que no le dan A nadie Hombre Que me van a reventar Todo el pain Que se me muere Ay Dios Que no me quedan cuchillos Que me lo matan Espérate No hombre No Debe estar enfrente Para golpear Causar heridas mágicas Tiene que estar enfrente Me lo han dejado tonto ¿Y mis cuchillos? ¿Y mis cuchillos? Vamos a acampar Nunca te acuerdo Pasan un montón de horas Son dos días ya Aquí dentro La comida baja Creo yo Por descansar tanto Vale Por ahí se va Por ahí se va Oh Tío Jorín Que mala suerte De verdad A veces Con el AC Cuántas mazas Tengo Un montón Esto Lo de detectar magia Es por Es nuestros objetos O sea Detectar magia Se aplica a nuestros objetos No al entorno A ver Tendría sentido Porque el juego Me juega un poco Para lo que da Pero bueno No sé Vale Esto es la puerta Fireball Esto está Bastante bonito No te voy a mentir Bola de fuego Es el hechizo Insignia Es el meme En realidad Vamos por la Le meto un backstab No va a funcionar Ni de coña Esto La vamos a cagar Ya verás No, 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 no No ha salido No ha salido El todo guay No ha salido No ha salido tan bien Me ha salido Me ha salido bastante Me ha asustado No te voy a mentir Me ha asustado Anda, toma Que me tienes contento Madre mía Pues estamos llenos de basura ya Oiga Oiga Usted tampoco usa esto mucho ¿Verdad? Te lo puedo dejar por aquí Y te pongo dagas ¿Sabes? Que es que tampoco Que si Pues tiras la vaga ¿Sabes? Ha estado bien Me ha gustado Lo de Lo de la espada backstab Que lo que ha hecho es tirarla Ah Si, estáis ahí Aunque te eche para atrás Te dan Porque no es No sería justo Si no Tres Que mal ¿Para qué quiero yo Todas estas porras? Yo las guardo Pero no sé En realidad ¿Para qué? Me ha gustado Lo de la daga Tenemos que repetir Otro día Mira, ahí está Hombre, a ver Supongo que A lo mejor es que Por la espalda hace más daño Eso no estaría mal Eh, toma Cómate eso Vale ¿Me ha vuelto a girar? Sí A veces te gira solo A veces te la lía ¿Cuánto? Es que quería mirar Cuánto tenía esta sala De Un, dos, tres 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 Por Un, dos, tres, cuatro Un, tres ¿Tres por tres? O sea Cuatro por cuatro Claro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y llegamos a la puerta Me gira No sé por qué Oye, la palanca No la hemos usado ¿Verdad? Esta de aquí Me gira aquella puerta Hay algo al otro lado De aquí, eh Eso es seguro Es que hay dos misis mágicos Y dos flechas mágicas Volar fuego es de tercero O sea A lo mejor por nivel No podemos aprenderlo Tenemos todo a las curar No usamos Usando los paralizar Lo cual está Mal Podemos paralizar Bicho Tú Sal de ahí Que te veo Mozuelo Perdí el dardo Es verdad Ah Ahí estás Pero bueno Se hace Pero bueno Me hace Ah Pero hombre Palizar Quieto ahí Hombre Que me lo van a matar Madre de Dios ¿SOS te despierta? No No sé lo que hace SOS Tú Paradín Mete un Una imposición Ah Jodín Estaba nada Ah Aquí quedó otro No hombre No Que me están tirando Magias Que me ha tirado Magias No me gusta esto Nada Que me ha tirado Una Me ha tirado Una Una cosa Que no quiero yo De eso Gran curación Le meto una Gran curación Para mí No simplemente Descansamos Ah Yo entiendo Que en realidad Las grandes curaciones Estas cosas Están para Para Que hace SOS Es que no sé Tengo que mirarlo Tío Realmente Que uso Tienen algunos Conjuros O sea Gran curación Supongo que es para Tomarte en el momento Y curarte un montonazo Sin necesidad De tirarle al clérigo O sea Yo creo que lo bueno Ahora es descansar A ver Todavía Todavía nos queda un montón Ahora se vienen como Trozos grandes De zona Mira Podemos conectar Con el teletransporte Volvemos hasta el teletransporte Lo dejo ahí Vale Pero antes Como no me quedan Curaciones de ideas mágicas Vamos a acampar Supongo que esto Consume raciones ¿No? O sea No consume raciones Causa más hambre Supongo que por Tiempo Por tal Ah Espera Fireball Aún no tiene Memorizar Conjuros Claro Cero de cero Aún no somos Del nivel suficiente Para poder tirar Hechizos de nivel 3 Vale Jolín Me está gustando Un huevo Este juego O sea No sé Tiene 1, 2, 3, 4 5, 6 1, 2, 3, 4 5, 6 Supongo que no quedará Nada chungo ¿No? Museo No me gusta esto Ahora es una sala Bastante grande Pero pone museo Es que no me gusta Vamos a salvar la partida Vamos a salvar Vamos a salvar Que hemos estado cerca De morir Hay que salvar Hay que salvar más Espera Me están diciendo cosas Espera A ver si es algo importante No 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 hombre No Por favor No hombre No Ah Hola Que me ha cerrado Oh Dios Que son un montón Pero Hombre De Dios Oh Me están Andando por todos lados Me están Andando por todos lados Vámonos 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 Oh Dios Me están Oh Dios 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 Cierra Cierra Hemos cruzado el museo Pero claro Oh Te he matado Ah Visión mágico Ah Frecha mágica ¿Por qué no morís? Oh Dios Oh Dios Oh Se ha muerto Ah Muere Que son dos Frecha mágica Cuchillo Eh Ah Ha muerto Dios Esto está siendo Absurdamente tenso Ah Todavía está vivo No Visión mágico Que me le van a dar Al viergal Me van a matar a viergal ¿Ya está? Creo que ya está Porque esto cura tan poco O sea Curará un Un de algo ¿No? Supongo que ser una tirada Vamos a apiar todo lo que había aquí En el museo Oh Mira que escudazo Escudete Oh sí Madre mía Daguitas Y todo Jolín Gracias eh Que O sea Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien Más o menos ya El combate Lo 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 Domino pero no Espada llama Ya pero es que esto me da igual Voy a decirlo domino pero no Lo 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 entiendo que es distinto Sanar Bien 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 Tenemos el santo Yo es que santo creo que lo que hace es darte Más a fe Ya está No hay más Aquí No parece que no hay más aquí Hay dos palancas Y Esta 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 cerrada Y esta Es esta He acabado santo Vale Y esto Nos lleva Hasta Lo voy a hacer ya Porque lo estoy mirando ahí What Lo has metido Tremendo cholazo Por la espalda Tú Tremendo cholazo Por la espalda Lo has metido la señora Sin sentido Bueno Como la he metido por detrás Bueno Y aquí llegamos al TP Creo ¿Verdad? Ahí está el TP Por ahí No iríamos a otro sitio O sea Ya hemos hecho toda esta parte Y luego Ahí tenemos otro camino Vale Vamos a Dibujar Como he llegado Hasta aquí Bueno Vamos a A ver Por orden Casa de grupo Espera un momento Eh Ah Eh Peque conjuros No tiene nivel Peque conjuros Nada más Pergaminos Nadie tiene Cansa el grupo Curamos Vale Esto A ver Lo he dibujado así por encima Esto bajaba Teníamos esto Que daba bastante miedo Que nos sacaba por aquí Y de aquí Yo que sé Pues hay aquí una sala Y esto baja hasta acá Vale Eh Vale Pues vamos a Mira Vamos a salvar ya Y lo vamos a dejar justo aquí Voy a anotar donde lo he dejado Que es lo que tenemos hecho Y que es lo que no Y en el próximo episodio Continuamos visitando Esta mazmorra Vamos a terminar Viendo de nuevo A un Beholder Que mola bastante Y decir que me lo estoy pasando muy bien Me está gustando un montón ¡Hala! Eh Tenemos que reordenar la comida Y reordenar los objetos Porque me cago en la leche ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima Adiósito